El pueblo arroaco se encuentra sin cabildo gobernador. La Corte Constitucional revocó parcialmente la medida provisional a la inscripción de los tres cabildos gobernadores. A su vez, mantuvo la suspensión de Saruahuico Torres. La Sala Plena de la Corte Constitucional revocó la medida provisional relativa a la inscripción de los tres cabildos gobernadores del pueblo indígena de Nabúsima que en jurisdicción de Pueblo Bello Cesar. La imposición de la medida obedece a un fallo de primera instancia de la acción de tutela formulada por José María Arroyo Izquierdo contra la Dirección de Asuntos Indígenas, RUM y Minorías y Saruahuico Torres Torres en el caso relacionado con la gobernabilidad de Nabúsima que resaltó además que mantiene la suspensión de la inscripción como gobernador de Saruahuico Torres Torres. La Corte explicó que esta decisión facilitará los espacios de diálogo entre las partes en conflicto, lo que permitirá a la comunidad del pueblo arroyo resumir el control de su gobernabilidad en esta zona. Quienes puedan dialogar y elegir conforme a la ley de origen al cabildo gobernador y adopten las medidas necesarias para recuperar la gobernabilidad, en especial los mamos mayores, quienes puedan dialogar y elegir conforme a la ley de origen al cabildo gobernador y adopten las medidas necesarias para recuperar la gobernabilidad. Recalcó la sala plena en un comunicado. El magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien salvó parcialmente su voto, argumentó que el objeto de amparo se circunscribe en un conflicto de índole electoral propio de la autonomía gobernativa indígena o tribal. Detalló que estos pueblos tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales, incluyendo los propios sistemas de justicia. Esta comunidad se mantiene en debate debido a una confrontación interna en el pueblo arroyo tras la elección de Sarguavico Torres Torres, como cabildo gobernador del pueblo arroyo durante la emergencia presentada por el COVID-19. Autoridades del pueblo arroyo aducen que hubo presuntas irregularidades en el proceso de su elección. Hola, ¿cómo estás? Hoy tengo una cita súper importante y necesito una poja súper hermosa. Llegaste al lugar indicado. Te invito para que sigas al centro de estética y belleza Vélez Estética Spa, donde contamos con un amplio portafolio de servicios para dejarte regia, divina y apoteósica para tu noche. Acompáñame. Te esperamos en Vélez Estética Spa para que vivas una experiencia transformadora. Estamos en la carrera 19, número 9C24, sobre la avenida Los Cortijos. Vélez Estética Spa para que vivas una experiencia transformadora.